El Intendente Carlos Linares votó, como siempre lo hace, en la Escuela Provincial Nº 105 del Barrio Roca. Allí dialogó con Canal 9, habló precisamente del cierre de su ciclo como Intendente el próximo 10 de diciembre, de las expectativas a futuro de algunos ofrecimientos que habrían llegado en caso de que Alberto Fernández llegara a la Presidencia para ocupar algún cargo a nivel nacional, pero todavía no tiene nada decidido, lo está evaluando. Un día vino acá y dijo que quería ser presidente de la Nación, hicimos un acto en su momento, y éramos menos de 200 y terminó siendo la figura que fue, te imaginas que para nosotros nos marcó como peronistas, que desde la Patagonia, desde un lugar como Río Gallego, se puede hacer política, se puede cambiar el país y sin duda es un mensaje que en el caso nuestro nos dejó muy adentro. Un día especial también, su último voto como Intendente de Comoror Gavia. Sí, salió terminando en una gestión muy feliz, muy contento, con la gente, me parece que con una gestión muy buena. Hicimos lo que pensábamos que podíamos hacer, atravesamos la peor tragedia que sufrió esta ciudad en su historia y la pudimos sacar adelante, si bien siempre falta trabajo, lo vamos a seguir haciendo, y las gestiones que vienen van a tener ese compromiso de terminar muchísimas de las obras que hoy empezamos a hacer nosotros. Así que, como si me haces un resumen final, me parece que es altamente positivo y estamos muy felices. ¿Dónde lo van a encontrar después del 10 de diciembre? No, mirá, si el Gobierno Nacional gana, yo tengo algunos ofrecimientos para irme a Buenos Aires, pero en mi lugar, como dijo Cristina, si su lugar en el mundo es Calafate, mi lugar en el mundo es Comodoro. Yo gracias a Dios tengo algunas empresas con mis hermanos, me gusta la actividad política, así que yo digo, siempre hago paso a paso, quiero terminar esta elección, quiero mirar los resultados, ojalá sean los resultados positivos para el pensamiento nuestro, y seguramente la semana que viene empezaremos a analizar con todo el equipo de gobierno cómo seguimos para adelante. Me parece que no hay que apurarse, estamos muy felices como estamos, te puedo decir, esto que hicimos en deporte, en la cultura, en el trabajo, en la salud, me parece que todavía nos quedan un par de meses más de trabajo y después veremos, no hay que apurarse. ¿Dónde van a esperar los resultados hoy? Iremos al sindicato de viajantes y después seguramente en el consejo de localidad con los compañeros, haciendo un acto democrático, como hacemos siempre. Vamos ahí cuando ganamos y vamos ahí cuando perdemos, siempre estamos ahí. Así que, y darle gracias a todos, la verdad que todos los fiscales, esto que de venir a fiscalizar este equipo de gobierno, nuestro y ajeno, no solamente los nuestros, sino todos, que vienen acá, le dedican horas a fiscalizar su mesa, cuidar el voto. Me parece que eso es muy valorable y más, mirando el contexto de Latinoamérica, lo que está pasando, me parece que esto es un claro ejemplo de democracia.